El abigiato es un problema por el que atraviesan ganaderos de la zona norte y sur del país, que en los últimos meses han dejado cuantiosas pérdidas económicas. Entonces estás en manos de la delincuencia y hay una cantidad de crímenes no esclarecidos, solamente en el Tumaladalia, donde una productora nuestra, bien conocida en la zona, reportó que le han matado más de 20 animales y ni un caso le han resuelto. Te muestra un poco la impunidad que reina en el sector. El presidente de la Asociación de Ganaderos de las Calabazas en el municipio de aquí de Darío indicó que a ellos en los tres últimos años les han matado más de mil animales. Por tal razón se están planificando reuniones con las autoridades para darle seguimiento a estos casos. Lo que sí tenemos en el tapete es más reuniones para ver el tema del abigiato y tratar de todavía afinar bien a nivel nacional el impacto del abigiato en el 2021 más los daños que causaron los dos huracanes. Las causas son varias. No tenemos una sola. Uno es que somos un país donde hay una gran cantidad de impunidad a este tipo de delitos, de manera que lo cometes una vez y el costo que acabas pagando tal vez es mínimo versus el daño que hacen. Otra cosa es la falta de oportunidades. Mucha gente en este país está en el desempleo y quizás buscan una salida. Sí, la otra cosa hay que verlo y yo no tengo base para estar seguro es el hecho de que, digamos, en recientes tiempos, en estos últimos años, hubo una liberación de reos de baja peligrosidad, entre comillas, y se sospecha que muchos de ellos eran delincuentes que estaban procesados por el delito abigiato. La impunidad ante el abigiato es una de las principales causas que impiden que este delito pueda erradicarse, manifestó Norman Montenegro, presidente de la Asociación de Ganaderos de Matagalpa, informó Flor de Liz Ordoñez.